Si mi vida fuera un cajé 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 Yo todo lo grabaría ¿Y dónde dice mi mamé? Que le den pata y comía ¿Y dónde dice mi mamé? Que el cajaco no le pía ¿Y dónde dice mi mamé? Si salimos de godía Si mi vida fuera un cajé Si mi vida fuera un cajé Si mi vida fuera un cajé Yo grabaría muchas cosas Si mi vida fuera un cajé Si mi vida fuera un cajé Si mi vida fuera un cajé Yo grabaría muchas cosas ¿Y dónde dice mi mamé? ¿Qué quiere zapatos y ropa? ¿Y dónde dice mi mamé? Que tiene la follera rota ¿Y dónde dice mi mamé? Que el cajón la tiene loca Si mi vida fuera un cajé Si mi vida fuera un cajé Si mi vida fuera un cajé Yo me la pasaría grabando Si mi vida fuera un cajé Si mi vida fuera un cajé Si mi vida fuera un cajé Yo me la pasaría grabando Y cuando tú me despejas Yo lo rey de eso otra vez Que la acabo de escuchar Yo lo rey de eso otra vez Cuando yo te esté bañando Yo lo rey de eso otra vez 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 En la cama aferrullando Yo lo rey de eso otra vez En la casa está bailando Yo lo rey de eso otra vez En currán papá ranteando Yo lo rey de eso otra vez En canábale gozando Yo lo rey de eso otra vez Yo lo rey de eso otra vez Yo lo rey de eso otra vez, yo lo rey de eso otra vez En la batalla de Floreo Yo lo rey de eso otra vez En el norte de Noriembra Yo lo rey de eso otra vez Cruzando el país de de neve Yo lo rey de eso otra vez En la fiesta de mi pueblo Yo lo rey de eso otra vez 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 Yo lo regreso otra vez Yo lo regreso otra vez Yo lo regreso otra vez